El secretario general del PSOE que haya contado conmigo en este primer acto de la nueva ejecutiva creo que además en un tema que sabéis que está en boca de todo el mundo la inversión territorial integrada para Linares, la ITI y bueno, creo que es bueno que aportemos información de primera mano a la sociedad y a la ciudadanía en general porque bien se está hablando mucho de lo que esto es pero al final es algo concreto que está regulado en el artículo 36 del último acuerdo de asociación con la Unión Europea y que implica esto por parte de la Junta de Andalucía y que implica también por parte del Gobierno porque es verdad que desde la Junta de Andalucía hemos manifestado nuestra predisposición y estamos dispuestos a hacerlo pero también requiere de la implicación del Gobierno por tanto, desde aquí conseguir que también esa llamada de la ciudadanía y esas movilizaciones que estamos teniendo en Linares se dirijan tanto a la Junta de Andalucía, que ya se dirigen como también a quien corresponde, que es el Estado hoy vamos a dar a conocer cómo está funcionando la ITI de Cádiz qué puede ser la ITI de Linares porque estamos a mitad del marco como ya hemos dicho en muchas ocasiones hay que hacer una reprogramación de fondos europeos y desde la Junta de Andalucía estamos dispuestos a hacerlo y cuáles serían los planteamientos que tendrían que ser prioritarios pero también queremos recoger esa iniciativa de la ciudadanía, de la gente lo que puedan aportar porque al fin y al cabo si algo es una inversión territorial integrada es un modelo de gobernanza, un modelo de hacer política, un modelo de consenso y se lleva a cabo, y lo principal que exige la Unión Europea es que haya un acuerdo sobre qué acciones, qué proyectos son los que se van a cometer y para eso se consiguen unir fondos que tienen que ver con la infraestructura como puede ser el Fondo FEDER, Fondo de Desarrollo o como puede ser el Fondo Social Europeo que lo que implica es la capacitación de las personas la capacitación pues para que al final tengamos gente competitiva y eso sumado, esas inversiones en infraestructura con esas inversiones en capital humano hagan que un territorio sea atractivo que por otra parte tenemos ya muchas ventajas como la zona que tenemos, como la ubicación tan importante que tiene Linares en ese eje de conexión y bueno, reclamar desde aquí a toda la administración a todas las instituciones para que cada uno ponga su parte y sobre todo que la ciudadanía conozca de primera mano de qué estamos hablando para que tampoco nos dejemos engañar ni sabemos que se está haciendo también uso alguna vez interesado de todo este tipo de información que la gente lo conozca de primera mano y que cada uno tenga sus propias conclusiones En primer lugar, nosotros hemos quedado como Junta de Andalucía en hacer un diagnóstico y así lo acordamos con el Gobierno de la Nación con el Estado hacer un diagnóstico de la provincia ¿Por qué? Porque la IT exige ser tiene que haber un hecho diferencial es decir, si no todos seríamos IT ¿Quién no quiere una IT para su provincia? ¿O quién no quiere una IT para su comarca? Para que la Unión Europea te admita una zona como IT tiene que haber un hecho diferencial ¿Qué puede estar basado? En temas que tienen que ver con la despoblación en temas que tienen que ver con la tasa de desempleo con la tasa de pobreza con la media de las pensiones pero entonces hay que trabajarlo en un documento Por eso nosotros hemos querido siempre hacer un diagnóstico de la provincia y con lo que esos datos arrojen para que sea un proyecto de éxito si los datos de la provincia arrojan que toda la provincia tiene mejores datos que otras provincias de España no lo vamos a conseguir pero a lo mejor no es la nacional cuarta es prácticamente toda la provincia menos dos comarcas o es toda la provincia eso tiene que estar basado en unos datos en ese estudio en el que estamos trabajando en este momento este estudio estará terminado a final de mes y con esas conclusiones se presenta el Estado que por otra parte es quien solicita porque es el único que firma ese acuerdo de asociación con la Unión Europea es quien solicita una inversión territorial integrada para la zona que se determine porque como digo no tiene ni por qué ser ni siquiera de la misma provincia un IT puede ser de cinco municipios hasta de cinco provincias diferentes con los datos que se arrojan de ese estudio será el Estado de la Nación el que lo solicita a la Comisión Europea que es quien lo aprueba definitivamente y requiere como digo de la implicación por parte de la Junta que ya lo ha dicho la Presidenta en el debate parlamentario por lo tanto está claro como del Estado también el Estado tiene que hacer esa reprogramación de fondo y decir cómo va a colaborar para que estos proyectos se puedan llevar a cabo La provincia es un diagnóstico por comarcas por distintos sectores por distintas facetas para concluir cuál es el proyecto de éxito que tenemos que nos garantice una inversión territorial integrada nuestra idea es que sea para toda la provincia Bueno me parece muy bien porque la Unión Europea cuenta con un presupuesto muy amplio para que la gente pueda viajar de hecho yo creo que el equipo de gobierno hemos viajado en el Ayuntamiento de Linares también en dos ocasiones a Bruselas para llevar temas a lo mejor no había tantos focos no había tantas redes pero lo hemos hecho también para temas que han sido muy importantes sabéis que hemos conseguido dos veces seguidas en el Ayuntamiento de Linares tener por ejemplo esos fondos europeos de DUSI antes llamado URBA o sea que es un trabajo que es algo muy común y es muy normal la Unión Europea tiene un presupuesto muy amplio y de hecho son muchas las personas que viajan y lo dan a conocer ellos realmente como bien han dicho no tienen capacidad de firmar ningún acuerdo pero bueno todo lo que sea hacer hoy las necesidades de una comarca y de una provincia pues bienvenida sea En primer lugar agradecerle al Partido Socialista el que haya montado esta mesa redonda en un tema tan cantente como es el de la IT para nosotros la UGT no se llama ahora IT pero en fin nosotros dijimos y dijimos la plataforma en su momento que si se cumplía Linares Futuro se cumplía lo que necesita Linares Linares tenía una factura pendiente que en su momento accedimos a que se alargaran el tiempo porque la crisis interrumpió muchas de las inversiones que estaban previstas y era el momento de recuperar digamos todo lo que en su momento se firmó y se prometió Linares lo necesita yo creo que cumple los requisitos para que estas inversiones extraordinarias vengan a la ciudad también creemos que la provincia podía beneficiarse de este programa de inversiones industriales hemos participado en muchos de estos programas de inversión industrial con la Junta de Andalucía que va a poner encima de la mesa más de 300 millones para reactivar digamos zonas deprimidas industrialmente yo creo que cumplimos los requisitos y ahí bueno le pedimos a la Junta que esté a la altura y que Jaén acopie la mayor parte de los fondos que pueda también el plan industrial o el proyecto de empleo industrial creo que también puede beneficiarnos creemos que Linares tiene potencialidades que hay que explotar entre ellas como digo pues bueno unas instalaciones industriales preparadas para recibir a empresarios pero también unos recursos humanos muy bien preparados muy bien formados que como digo pueden hacer muy atractivos el que los empresarios miren este territorio si a ello le ponemos en valor que Linares bueno como digo puede ser receptiva a la hora de que también tiene una cantidad de infraestructuras que si bien es verdad que alguna está en terminación como puede ser la 32 pero que si se termina Badellano con el tren también conectando el polígono y se terminan las infraestructuras pues yo creo como digo Linares es un terreno muy atractivo para los empresarios que se termina